Vagando con el Isra, te recorro el mundo Vagando con el Isra, agarro mi curso Vagando con el Isra, yo recorro el mundo Vagando con el Isra, vuelo como el humo Recorre el mundo y conoce el curso Vagando con el Isra, agarra tu rumbo Recorre el mundo y conoce el curso Vagando con el Isra, agarra tu rumbo Vagando con el Isra, te recorro el mundo Vagando con el Isra, agarro mi curso Vagando con el Isra, yo recorro el mundo Vagando con el Isra, vuelo como el humo Recorre el mundo y conoce el curso Vagando con el Isra, agarra tu rumbo Vagando con el Isra, te recorro el mundo Vagando con el Isra, agarro mi curso Vagando con el Isra, yo recorro el mundo Vagando con el Isra, vuelo como el humo Recorre el mundo y conoce el curso Vagando con el Isra, agarra tu rumbo Recorre el mundo y conoce el curso Vagando con el Isra, agarra tu rumbo Recorre el mundo y conoce el curso Vagando con el Isra, agarra tu rumbo Recorre el mundo y conoce el curso Vagando con el Isra, agarra tu rumbo Recorre el mundo y conoce el curso Vagando con el isra, agarra tu rumbo Vagando con el isra Vagando con el isra Vagando con el isra Yo recorro el mundo vagando con el isra Vuelo como el humo Recorre el mundo y conoce el curso Vagando con el isra, agarra tu rumbo